En este vídeo te explico cómo conseguir amuletos, tarjetas de visita y emblemas de manera gratis sin tener que jugar. Acompáñame que te voy a contar. Este vídeo va a ser bastante corto, así que pues para que le pongas bastante atención. Hace un par de días estábamos con un compañero de mi squad analizando llaveros y otras cosas y de repente encontramos regalos sin reclamar dentro del juego. Sí señores, así como lo estás escuchando, sin reclamar. Así que pues sencillamente les voy a indicar cómo los podemos encontrar y pues la manera mucho más fácil para que puedas encontrar estas sorpresas. Lo que hicimos fue muy sencillo y es entrar al apartado de armas. Vamos a personalizar, entramos en amuletos y allí una vez que estemos en esta sección nos vamos a ir hasta donde se encuentran los candados. Ahí en los candados empiezas a buscar hasta que encuentres. Entonces es de bastante paciencia, es un poquito largo lo que tienes que ir mirando, pero vas a encontrar algunos amuletos. Yo realmente encontré tres o cuatro paquetes gratis, pero pues mi amigo de la squad se encontró más o menos seis paquetes gratis. La verdad es muy sencillo de realizar, no es ningún truco, no es nada, absolutamente nada. Está inmerso entre el juego. Aquí mi teoría que es, es que quizás hubo alguna promoción y nosotros la dejamos pasar y por esta razón se encuentran sin reclamar. Así que pues yo te invito a que lo intentes y realmente en los comentarios me puedes contar cómo te fue con este regalo. De verdad y sinceramente espero que esta información te sea de gran utilidad. Obviamente que puedas reclamar estos regalitos que están ahí inmersos en el juego. No se te olvide de dejarme y regalarme un like que realmente a mí me apoya muchísimo. Y si eres nuevo, suscribirte. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao. Chao.